Concentración y máxima entrega a lo que hace. Esa es la actitud de Christopher Levy con respecto a sus sueños y propósitos. A pesar de las dificultades, el joven tiene clara cuál es su misión y su pasión, y en ello está, dándolo todo con excelentes resultados en el campo. El deportista se ha enfocado en el el trabajo bien hecho y, sobre todo, en el amor, y este ha sido su entrañable mensaje en medio del complejo momento que atraviesa su familia. A través de sus redes, el jugador de béisbol publicaba una preciosa imagen que vale más que mil palabras. A la misma, le acompañó un te amo muy especial. Esa declaración era para Airi Puente, su pareja y gran pilar en estos y todos los momentos. La foto muestra al joven de la mano de su novia después de un nuevo partido. La unión y complicidad entre ambos sobresale la pantalla. Tomada desde la espalda de los dos, se traduce en apoyo y compañía en las buenas y en las malas. El hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez compartió hace meses que estaba enamorado y, desde entonces, regala a sus seguidores estampas así de bonitas, toda una oda al amor y la ilusión.